Música Tenía que acabar el grado superior que empecé de Tafaz, me quedaban unas asignaturas y al estar jugando este año en el Burgos pues la única opción que tenía era hacerlo a distancia, no podía presentarme a clase. Cuando me vine a Burgos, porque yo estaba viviendo en Madrid, me puse a averiguar sobre cómo iban los grados superiores acá y todo y claro, me topé con que tenía dos opciones, o iba para Aranda y estudiaba allá o iba a la Universidad de Isabel I. Música Yo desde el primer día que me acuerdo que hablé con Mariano, me dijo que no tenía ningún problema, que él entendía que yo tenía unas asignaturas sueltas y que yo tenía que entrenar por la mañana todos los días y que no me era viable asistir a clase. Al ser mi primer año yo no tenía ni idea de cómo iba el Tafaz, pues entonces que se me iba a complicar un poco, pero que si a través de tutorías y estar encima de mis compañeros preguntándole qué es lo que iba a entrar y todo eso, cómo iban las clases, pues que no se iba a complicar nada, pero claro, tendría que estar más encima, ¿sabes? que Mansa, por ejemplo, que ya ha visto todas las materias y todo, ¿sabes? Música Bueno, yo desde que soy pequeñito, pues con el fútbol y el deporte, al final es lo que he estado haciendo siempre y cuando acabé bachillerato, selectividad y tal, no sabía muy bien lo que hacer, estuve un año en otro grado que no me gustó y ya cuando supe que podía tener la opción de Tafaz, pues almorzé. Fútbol y otros deportes, vamos, mejor que eso, no había otra cosa, así que vamos, directo que fui. Lo tuve más complicado porque yo terminé bachillerato y quería hacer fisioterapia y claro, no había estudiado tanto en bachillerato como para que me hice la nota y hacer la selectividad y entrar a fisioterapia. Entonces me empecé a averiguar sobre los grados superiores que podía ser de puentes para entrar a fisioterapia y me topé con Tafaz y pues al ser deporte también, pues me gustaba. Música Cuando eres pequeño, pues estás seis horas sentado y en el Tafaz me acuerdo yo que pues del seis horas sentado, en vez de tener seis horas sentado, tenías dos horas sentado y cuatro horas haciendo deporte. Entonces entrenaba por la tarde pero por la mañana estaba todo el día activado. Entonces pues no sé, mejor físicamente igual o más activado. Nunca viene mal saber más sobre el ámbito deportivo, ¿sabes? Porque de repente el día de mañana yo necesito hacer cualquier ejercicio de recuperación y pues a través de Tafaz puedes aprender esas cosas, ¿sabes? Cómo recuperarte tú mismo. Música Yo creo que claro, el fútbol dura hasta cierta edad, pero no vamos, los que juegan en el Madrid o en el Barça o en esos equipos, pues sí que tienen para luego vivir muchos años muy bien. Pero claro, el resto de gente pues tiene que hacer algo más aparte del fútbol para cuando acabe de jugar poder vivir de algo. Yo creo que siempre tienes que tener un respaldo, ¿sabes? Porque esto no dura para toda la vida. Todo el mundo sabe que el fútbol hasta cierta edad te llega y en estas categorías más, o sea que a menos que seas muy muy bueno, como dice Manza, que tienes dinero de sobra y juegas en el Madrid y en el Barça, si eres mediadamente bueno y te gusta el deporte y puedes vivir de ello, hasta cierto tiempo siempre tienes que tener un plan B o estudios. Música